Venga, rápido. Presentación de Nintendo. Peggy18. Directo. Cinco. O sea, perras cortes. Oh... ¿Tendrá algo que ver con Labo? ¿Qué tenga algo que ver con Labo? ¿Qué tenga que ver con Labo? Yo sé aquí que hizo mi... Nintendo 3DS. ¿Un Wario World? ¿Y él? ¿Un Wario World? ¿Puede... ¡Dilon! ¡Hostia! ¿Un Tabor Defense? ¿Con acción? No sé, yo... Un Mifuri. No quiero saberlo. ¡Dime Pikachu! ¡Quiero ese juego! ¡Lo quiero tanto! Bueno, ese lo tengo firmado por Charles Martínez, de la voz de Mario y Luigi. Es un buen juego. No. Ah, vale. Es un remake. De lo original. Eso está bien. Como modo de Borrash. A lo largo de este año. Puede estar bien. Es muy bueno. Bueno, a 3DS le dejan bastante cancha para que siga existiendo. Eso está genial. Y ahora toca Switch. Oh, el Kirby. Okami. ¡Uh! ¡Estoy bonito! Octopath. Ese lo ha estado probando mi hermano y no le convence. Bueno, pues pinta... Bien. Parece un RPG tradicional. No, la tababa dice especial. Ya luego hay que sacar el dinero. Ah... No Morheiros. Oh Dios. Oh Dios, no. Ready Player One. Travis, Stray, again. No es No Morheiros 3. No vale. Dark Souls. Con Amiibo. Con Prueba de Red. Una Beta. ¡Prayed the Sun, motherfuckers! ¡Prayed the motherfuckers! Sí, ya sé que los miembros de Nintendo pueden cajear puntos de oro. ¡Captain Town! ¡Aaah! Me gusta que estés sacando viejos juegos de Switch que eran muy, muy buenos. Pero claro, el problema de eso es que la Wii U no vende tanto. Así que... ¡Bien! Hmm... Me son par 3DS. ¡Oh, bien! Bueno. Parece que realmente quieren mantener las 3DS durante un buen tiempo. Porque si hay juegos de hasta 2019... ¡Andre 3! Tengo que completarme este juego de una vez. Las puns. Las puns. ¡Te-tır-te-te-te! ¡Te-te-te-te! ¡Te-te-te-te-te! ¡Vale! ¡Vale! Han sacado el Clash Mandicote. ¡Bien! Bueno, pues los rumores eran ciertos. Little Nightmares. Toca Indies. Hmm. Con Amiibo y Pac-Man. Ok. Howpark. ¡Bueno! Bien. The Fragile Patrol. lo tienen que decir alto bueno ponen todos los DCs Jario Wilders venga, dilo es primavera bien 18 de mayo os quiero más arms 3 punch vale, bien, ok y cosas explotundos eso es bueno un torneo bien, se podrá ver concierto bueno, están produciendo novedades Splatoon quieren darle interés al juego eso está genial ha sido un buen directo ¿qué? ¿una cosa más? a ver el último vídeo que sea bueno, por favor que sea bueno Splatoon bien es el Splatoon original del Switch ok lo ha dicho es un director que confirma que quieren recuperar las IPs que dejaron en el Switch un momento no puede ser no puede ser las pajas las pajas las putas las pajas las sí super fachuros 2018 sí lo compramos 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 compramos